ay mi amor, mami venga para presentarte ay mi amor, como te quiero ay mi amor, como te quiero ay como te quiero mi amor pero que esta pasando aqui señor ay mami, para presentarte mi primer novio echa para alla, esta no veo a mi hija yo soy novio de ella no, mami, pero tu tengo 15 años y quiero tener mi primer novio mami, pero mira que esto ojo tienes tu estas muy niña pero por que mami ya puede tener novio pero mi hija tu no tiene edad para tener tu primer novio bueno mami pues, si no tengo edad para tener mi primer novio pero para mi segundo novio